Música Viene coronada de estrellas en su inmenso resplandor En la esposa del Espíritu Santo y la Madre del Señor La luna a sus pies y con su sierra el maligno venció Virgen Santa, Virgen Pura, Virgen María, Madre del Señor Eres Santa, eres pura, eres Madre de Amor Eres limpia, inmaculada, eres Madre de Dios Fuiste asunto a los cielos para reinar junto al Señor Eres tú la humilde María que al maligno venció Música Viene todos sus enemigos ante su inmensa presencia de amor Satanás no soporta su nombre y sale huyendo con inmenso favor Eres Virgen Humilde y con su sierra el maligno venció Virgen Santa, Virgen Pura, Virgen María, Madre del Señor Eres Santa, eres pura, eres Madre de Amor Eres limpia, inmaculada, eres Madre del Señor Fuiste asunto a los cielos para reinar junto al Señor Eres tú la humilde María que al maligno venció Música Eres Santa, eres pura, eres Madre de Amor Eres limpia, inmaculada, eres Madre de Dios Fuiste asunto a los cielos para reinar junto al Señor Eres tú la humilde María que al maligno venció Que al maligno venció Música 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 Música